Año de un cincuenta y tres De pronto no se sabía ni quién lo había matado Según se oyeron versiones fue Juvencindo y Conrado Se oyeron unos disparos que nadie los maliceaba El pobrecito de Fuentes asesinado se hallaba A la mala lo mataron, por la buena no podían Sabían que si le hablaban, pues la llevaban perdida La policía rural vino donde lo mataron Lo que pudieron hallar fue la huella de un caballo El caballo está berrado, no más de las puras manos Dos clavos por cada lado y el color era saunado Al señor Fuentes de León lo han matado por dinero Una parte fue de Cudillas, la otra de Rancho Nuevo El señor Fuentes de León, hombre de mucha energía Peleó con Burgos y Méndez y en el pueblo en que vivía Ya con esta me despido, señores con atención Aquí termino el corrido de José Fuentes de León ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!